Becósmico, cumbia Becósmico, más cósmico que nunca La maestro de los pescadores, de los que sueñan Era maestro de los que buscan y los que encuentran Que solten esta vida, encontrarte en mi camino Yo soy un caminante que cree en el amor Yo soy un pescador que busca en el maná Que sigue soñando con la realidad Con la realidad Ahora el maestro despertó de mí Ahora el padre despertó de mí Cuando el mar quiso acercarse yo no lo escuché Cambié de nombre, ya no soy más aquel Que le llega el mal Como Saulo cambió Como Pablo cambió Ahora soy yo Ahora soy yo ¡El cósmico! ¡El cósmico, más cósmico que nunca! La maestro de los pescadores, de los que sueñan Era maestro de los que buscan y los que encuentran Que solten esta vida, encontrarte en mi camino Yo soy un caminante que cree en el amor Yo soy un pescador que busca en el maná Que sigue soñando con la realidad Con la realidad Ahora el maestro despertó de mí Ahora el padre despertó de mí Cuando el mar quiso acercarse yo no lo escuché Cambié de nombre, ya no soy más aquel Que le llega el mal Como Saulo cambió Como Pablo cambió Ahora soy yo Ahora soy yo ¡El cósmico! Como los conejos seguimos construyendo sobre la piedra ¡Ve cósmico!